El Santo del Día, Santos Siriaco y Julita Mártires. Julita y su hijo Siriaco fueron cristianos naturales de Licaonia, que emigraron a Tarso huyendo de la persecución decretada por el emperador Dioclesiano. La tradición cristiana relata que en el año 303 fueron detenidos por el gobernador Domiciano y que el pequeño Siriaco murió por declarar su fe durante el martirio de su madre, asesinado con brutalidad por el propio juez que vigilaba el cumplimiento de la ascendencia. Ambos cadáveres fueron arrojados a una fosa común de donde unos cristianos los sacaron para darle sepultura. El culto de los santos Siriaco y Julita se difundió rápidamente en Oriente, venerándose de especial modo en Antioquía donde se conservaban sus reliquias. En Europa Occidental, el encargado de difundir su devoción fue el obispo Amador de Auxerre, hacia finales del siglo IV e inicios del V. Durante la Edad Media la devoción a estos mártires tuvo gran difusión en España e Italia. El Papa Vigilio erigió una iglesia a nombre de los mártires en Roma. Santos Siriaco y Julita, rogad por nosotros. Sea para mayor gloria de Dios.